Sí, doctor Charrúa, ¿cómo no? Nos estamos preparando para participar en su torneo. ¿Que el primer partido nos toca contra ustedes? ¡No! ¡La maravilla! ¡La maravilla! Enfrentarnos ante un equipo de tanta calidad como el de ustedes. ¡Claro, claro! ¿Cómo no, doctor Charrúa? Por supuesto, allá estaré. Sí, sí, sí. Precisamente lo quería llamar, don Enrico, para solicitarle nos enviar aguayos y uniformes de su empresa para dotar nuestro equipo. ¡Cómo no, sí! Los mejores son los de ustedes, por supuesto. Sí, don Enrico, pierda cuidado, don Enrico. Allá nos vemos el día del partido. ¡Hasta luego, doctor Charrúa! ¿Cómo no? Saludes también por allá. ¿Qué tal? ¡La maravilla! Le caló perfectamente que le solicitáramos la dotación de nuestro equipo a su empresa. Además, eso mejora nuestras relaciones con Guayos Chuteiro. ¡Excelente! ¿Y cómo va nuestro equipo todo, todo? Entrenando todo el tiempo, doctor. ¡Son un peligro en la cancha! Doctor, este Navarrete... ¡Navarrete! Doctor, usted perdonará. Es un peligro en la cancha y fuera de ella. Voy a hablar con él, doctor. ¿Por aquí ya estoy huyendo? Mechas, tenías que estar aquí, ¿no? Ahora sí me vas a pagar todas las pinchadas que me pegué por tu culpa. Me caí desde el techo y todo eso. A ver, señor. ¡Ah, perdona, inmunda! Un momento, respeto con esta lora, señor. ¿Y no ve que se está tragando la papaya? ¿Y qué quería? ¿Que comiera cocos o qué? Ah, ¿es suya? Sí, señor, y me la voy a llevar. ¡Un momentico! Primero me paga la papaya. Pero si solo fue un pedacito, lo rebana y la vende por tajada, la tal papaya, hombre. Ah, ¿sí? ¿Por qué no lo vende usted? ¿Esta me la paga toda y punto? Bueno, está bien. ¿Cuánto vale la papaya? ¡Ochocientos pesos! ¡Ochocientos! ¡Ja! En Corabastos son más baratas, le doy cincuenta pesos. ¿Cincuenta pesos? Sí, señor, no tengo más. Esa es mi palabra. Ah, ¿no tiene más el señor? No, señor, no tengo más. ¿Entonces se la voy a dar? Es muy amable, muy gentil, señor. A ver, a ver, ¿dónde es que tengo yo la papaya? ¡Pero así! ¡Ay, yo odio la papaya! ¡Y usted fuera también! ¡Echas! ¡Fuera! No, es que esta no me gusta. Bueno, mi amor, ¿otra? ¿Otra? Sí, otra. Ay, sí, mire, esa, esa. Esa de rojito está muy linda. ¿Esa? No, 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 la de... ¡Ay, cuidado, la de allá! Ay, Neronda, esa, esa, la que te... ¡Esa! ¡Ay, esta es preciosa! ¿Te gusta, mi amor? No. No, no. No, esa está muy fea. ¿Está muy fea? ¿Cuál quieres? Sí. Está muy fea. Sí, esa, esa, la de pijama. Ay, la pijamita es que... No, sí, es que tiene muy buen gusto la niña. La de pijamita, Neroncilla. Ay, cuidado, las dañan. Sí, mira, tan linda la tijamita. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿No? Ay, no, ma, está muy fea. Bueno. Mejor me quedo con la que vi primero. Ay, bueno, entonces la primera, señor. La que vi primero. Sí. Claro, es que la que vi primero es la más linda. Sí, es la más linda. Tan linda, ¿no? Sí. Está. Esa. Entonces, dale las gracias al señor que se ha esforzado mucho, mi amor. Gracias, Torpe. Ay, linda. Despácheme esa, señora. Sí, señora, sígame. Gracias. ¿Cómo estamos de existencias con la muñeca Chichi Baby, Elmer? Con la demanda que hemos tenido, creo que nos va a hacer falta, doctor. Ponga atención porque está muy próxima a llegar la remesa. Sí, doctor. Y usted, Navarrete, a pesar de su edad, conserva aptitudes para las muñecas. Gracias, doctor. ¿Usted no se le puede decir nada? ¡Torte! Vámonos, Elmer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Traigo una lista de propuestas para la constituyente que he venido recogiendo, ¿no? A nombre de un selecto sector de NN. ¿La deja ver, por favor? Eh, claro que sí, ojos de cielo. Mira, esto es respecto a seguridad social, esto es respecto al transporte, esto es respecto a liberación sexual. ¿Usted sí cree que pueda sustentarlo? Claro, lo ha venido sustentando todo esto en el trayecto acá, ¿cómo no lo voy a sustentar ahora? Ay, bueno, déjeme. Esto es respecto al transporte, esto es respecto a la planificación familiar, esto es respecto a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A botar unas placas del camión? No, es mi tía rotunda. Voy a postular mi nombre para la Asamblea Nacional Constituyente. Estas son todas sus compras, Nava... ¿Señor Navarrete? ¿Cómo no? Elmer, hágame el favor, me la lleva, me consigue un taxi que yo ya lo alcanzo. Voy a despedirme de todos mis amigos, ¿eh? Con mucho gusto. Bien, pues, ya. ¿Ya lo ves? Ahí está, mansito, obediente. Le tocó. Así da el mundo de vueltas, Ofelita. Se salió con la suya, ¿no, Navaícito? Ahora que tiene plata no se va a olvidar de sus amigos, ¿no? Mucho menos de las amigas, ¿oíste? Aquí llevo tu teléfono. Yo te llamo cuando vuelva. Bueno. Chao, Ofelita. Chao.